¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no las horas claras, después de beichar la chuna, recueyense de mañana, pa' tracinar con morfeo, las catacumbas chabradas, al lechugo el chaberinto, incrédulo de la casa. Al calor de buena plume, la charie gafó en la cama, en el forno tienen costumen, se malú bien de cagada, lo mismo que en el desván, en el cuarto baño la cuadra, mientras sin tasa la prole, no hay gato que luz espanta. Rufianes de biblioteca, los chibros son bombocao, versos viejos que meriendan, de Lorca Camín Machado. Don Quixote, Dulcinea, rólleme el papel pautao, menuda ya la dispensa, tráenlo todos chabazao. Escuito los pelanueite, cuando la tunonta encesa, escuros cuere que cuere, jugando o haciendo apuesta, compitiendo con la suerte, cual primero me despierta, así na' noite tras noite, así na' sin que los vea. El desprecio pa' y me chibre, de este esército insensato, aunque parezca increíble, tengo a dais bien por el saco. De mí no van a riser, acepto l'inquilinato, a los ratos invisibles, no fa feis ni puto caso, ni puto caso, ni puto caso. Cu punche, piñones, pollasций, o entonces, si yo yo, Es tipo ebliquín de Teneye, pequeño y montañoso Por eso las chavalinas tienen el pelo rizoso Trae, 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 me la hierba buena, trae, trae, me la que se va Trae, 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 me la asturianina, trae, trae, me la asturiana Los mineros en la mina se acuerdan del Dios divino Y es saliendo de la mina, de la muller y del vino Trae, 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 me la hierba buena, trae, trae, me la que se va Trae, 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 me la asturianina, trae, me la asturiana ¡Adiós puebliquín de Teneye! De lejos te voy mirando La mayor pena que tengo En un teneye quemando Trae, 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 me la hierba buena, trae, trae, me la que se va Trae, 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 me la asturianina, trae, me la asturiana Trae, 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 me la hierba buena, trae, trae, me la que se va Trae, 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 me la asturianina, trae, me la asturiana Mis padres quieren casarme con uno de la oficina Y yo lo quiero, minero, que salga y entre en la mina Adiós, pueblo y quien detiene, de lejos te voy mirando La mayor pena que tengo, que no te deje quemando Ay, trai, traime la hierba buena, trai, traime la que se va Trai, trai, traime la asturianina, trai, traime la asturiana Trai, trai, traime la hierba buena, trai, traime la que se va Trai, trai, traime la asturianina, trai, traime la asturiana Trai, trai, traime la asturianina, trai, traime la Chave, traime la asturianina Trae, trae, traeme la hierba buena Trae, traeme la que se va 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos todos Gracias por ver el video